Una pregunta capciosa alborotó a los concursantes de una convocatoria de la DIAN para suplir 886 cargos que van desde el nivel directivo hasta el de servicios generales. Pues ellos descubrieron que aunque una prestigiosa universidad fue contratada para hacer el cuestionario, hay preguntas que fueron copiadas y pegadas de varias páginas de internet. ¿Qué tal esto? Como una sentencia constitucional le exige proveer sus cargos mediante concurso de méritos, la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN le encargó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la contratación de una entidad que pudiera hacer el concurso y garantizar así la imparcialidad. Es una convocatoria abierta como deben ser todas las convocatorias para proveer empleo público en Colombia. Al cabo de tres años la Universidad San Buenaventura de Medellín fue contratada para seleccionar mediante concurso a 888 cargos que van desde el nivel directivo hasta el de servicios generales. Ahí quedaron habilitados 63 mil colombianos, es decir, aquellos que cumplieron a cabalidad con todos los requisitos. En principio se trata de responder preguntas que de acuerdo con el contrato deberían cumplir con los reglamentos de los derechos de autor. El contratista se compromete a que todos los trabajos intelectuales desarrollados sean originales y realizados sin violar o usurpar derechos de autor a terceros. Pero el cuestionario ha sido criticado por 663 aspirantes, muchos de los cuales reclaman por qué de las 24 preguntas que les hicieron, 15 pudieron ser fácilmente encontradas en portales de internet de acceso gratuito y no elaboradas por los profesores de la Universidad San Buenaventura. Muchas preguntas de razonamiento de autores prestigiosos, profesores en universidades. El tema es así, eso es verdad, pero en modo alguno hay plagio, porque plagio es cuando se violentan derechos de autor. Este es un portal con preguntas tipo... Entre ellas se incluye la siguiente pregunta capciosa. ¿De qué color son las cejas de un caballo completamente blanco? A. Blancas. B. Amarillas. C. Cafés. D. Negras. La pregunta es difícil inclusive para el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil. No voy a responderle porque de nuevo eso es tendencioso. Lo tendencioso radica en que aún para los expertos es un tema que requiere verificación. ¿Tiene o no tiene cejas de los caballos? No tiene. No tiene. Para evitar las suspicacias, uno de los reclamantes por el cuestionario acudió la autoridad técnica en la materia, el Instituto Colombiano Agropecuario, que le contestó lo siguiente. En atención a su solicitud, de manera atenta le informamos que el equino no posee cejas. Por fuera del cuestionario, los reclamantes plantean una pregunta diferente que tiene que ver con el hecho de que si era posible conseguir material gratuito de la Internet, mientras a la universidad le pagaban 2.600 millones de pesos por tener el equipo de profesores que hiciera y evaluar el cuestionario. Nosotros estamos vigilantes del proceso. Yo, como le digo, sitio al rector. El rector me demostró que jurídicamente no había plagio. Pero no son trabajos originales como lo exige el contrato. Por el momento, la continuidad del concurso depende, más que de las inexistentes cejas de los caballos, de una acción popular que está en curso. Y ahora, ¿con qué cara el rector de esa universidad le va a decir a sus alumnos que no hay que copiarse de los textos de la Internet?